El grupo subalterno lo acepta y se va interiorizando. Entonces, todos estos elementos son construidos, son traídos en la construcción de la identidad, la carreta, nuestra carreta, el sombrero. Todos estos elementos son muy importantes. Por ejemplo, el traje típico, una construcción de los años 40, con una imagen muy clara que presentara Costa Rica en una presentación de danza en Estados Unidos, creado por una señorita de la élite de San José, y nosotros lo interiorizamos. Si tomamos ese traje y decimos, es nuestro, porque nos identifica el color, el movimiento, ¿verdad? Y convertimos eso en un símbolo nuestro y lo defendemos. Si usted me dice sobre la construcción, pues toda simbología es construida y es aceptada, interiorizada, defendida por nosotros los grupos subalternos.